Bueno, hoy estuvimos hablando con la doctora Iris Aguilar, quien está a cargo, ustedes saben, del programa de inmunizaciones de la provincia de Mendoza. Están realizando una gran tarea de los vacunadores y se habilitó a partir de esta jornada justamente la tercera dosis a partir de los cuatro meses. Si tenés más de 18 años y recibiste la segunda dosis, 27, 28 de agosto del año pasado, ya podés recibir la dosis refuerzo o la tercera dosis a partir de ahora. Se te tienen que haber cumplido los cuatro meses de completo o de completado el esquema con las dos primeras dosis. Y lo cierto es que ya muchos mendocinos, aprovechando la noticia, esta mañana se fueron acercando a los distintos puntos de vacunación. Pero si les parece, primero vamos a escuchar lo que decía la doctora Iris Aguilar. En consonancia con lo que anunció ayer el Ministerio de Salud de la Nación y en función de la situación epidemiológica que está atravesando el país, el acortamiento del intervalo para recibir el refuerzo para todos aquellos mayores de 18 años que hayan cumplido ya los cuatro meses desde la aplicación de la segunda dosis. Es importante remarcar que esto no requiere inscripción previa, que esa demanda y que es muy importante sobre todo para poder tener la mayor cantidad de población con el refuerzo otorgado y hacer frente a la variante Omicron que estamos viendo ya que es una realidad en otras provincias. Las vacunas que se van a poner son las que estén en función de disponibilidad. Hay sedes que ya van agotando una marca u otra. Lo que hay que tener en claro es que la vacuna no se selecciona y que todas las vacunas que están disponibles son igual de eficaces y seguras. Y ahí quiero hacer hincapié por ahí para que la gente nos entienda porque decimos eficaces y seguras y damos por hecho de que todo el mundo entiende que es esto. Lo eficaces es que generan una protección, una respuesta de anticuerpos, el refuerzo lo suficientemente potente como para protegernos de las formas graves de la enfermedad, que también es importante decirlo, pues dicen como nos vacunamos y hay un montón de casos de COVID. Bueno, sí, pero la enorme mayoría, si lo vemos comparativamente, no tenemos las unidades de cuidados intensivos desbordadas. Sí tenemos una gran demanda de testeos y eso es muy bueno, pero es sumamente importante darse la dosis de refuerzo para que precisamente sean todos cuadros leves y tengamos que poner más puestos de testeo, pero no más camas de cuidados intensivos. Ayer a la tarde trabajamos intensamente con los encargados de vacunación de cada una de las sedes para transmitir esta información de que Mendoza adhería, pero que no solo adhería, sino que lo hacíamos a partir de los 18 años. Y esto tiene que ver con una cuestión operativa, no que si viene un matrimonio y uno tiene 55 y el otro tiene 62, a uno sí y a otro no. Es una cuestión de lógica y de facilitar el acceso a la vacuna a la comunidad. En función de eso es que, repito, mayores de 18 años que hayan pasado cuatro meses de la segunda dosis, dicen que tienen que ir a dar el refuerzo, no lo demoren, no lo posterguen, no hay que sacar turno, es por demanda espontánea. Les pedimos paciencia también, todos estamos cansados, todos tenemos apuro, estamos después de un año de campaña de vacunación empezando la rueda de vacunación nuevamente, así que pedimos empatía con el equipo de salud que está trabajando sin descanso. Cuanto más nos vacunemos del país, extranjeros, turistas, es la única manera de poder dar fin a la pandemia. Si no, veamos lo que ocurre con África y con esta desigualdad en el acceso a las vacunas. Las que están disponibles queda muy poco AstraZeneca todavía, queda Sputnik Componente 1, que se puede utilizar como refuerzo, por ahí la gente nos dice por qué Sputnik 1, bueno, porque tiene precisamente la misma composición que la vacuna de AstraZeneca y cuando se vayan acabando los stocks de estas vacunas disponibles, se comenzará a aplicar vacuna de Pfizer, ¿no? Y posteriormente si llega otra vacuna moderna y demás, se continuará en función de las vacunas disponibles. Bueno, clarísimo lo que decía Iris Aguilar, lo importante hoy por hoy, vacunarse. Ir por la tercera dosis de refuerzo en una época que además hay de movimiento turístico, ¿no? Y que es importantísimo tener en cuenta que hay ya algunas provincias con circulación de variante Ómicron, como puede estar pasando en San Luis, como puede estar pasando en Córdoba. Es importante incrementar la vacunación. Nosotros nos vamos a ir directamente a la Federación de Vox. Ya está Marcela Navarro con el móvil en vivo para ver cómo marcha la vacunación allí en ese lugar. Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Hola Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, estamos acá y les queremos contar que en realidad lo que ha pasado es que a partir de la noticia, que recordemos que conoció ayer a nivel nacional esto que se permitía la vacunación para mayores de 18 años después de los 4 meses, pero en realidad ayer se conocía que era para mayores de 60 años y también para personal de salud. Sin embargo, la gente muy temprano, cuando abrieron los centros de vacunación de la provincia, ya estaba haciendo cola para vacunarse y no importaba la edad que tenían. Finalmente, luego llegó la comunicación oficial, más cerca de las 11, 11 y media de la mañana, que a partir de los 18 años sí se podían vacunar en la provincia si habían pasado 4 meses de la segunda dosis. Y pasó esto, lo que están viendo ahora, es impresionante la cantidad de gente que están viniendo de los centros de vacunación. Esto está pasando en este momento en la Federación de Vox, pero también en otros vacunatorios de la provincia. Por ejemplo, acá, buen día, ¿cómo les va? ¿Vacunadas con la tercera dosis? Sí, la verdad que muy contentos con toda la organización, muy felices. Bueno, ¿cómo recibiste la noticia que ya con 4 meses nada más de la segunda dosis te podías venir a vacunar? Muy feliz, muy feliz porque esto nos ayuda a tener una conciencia de cuidado, de cuidarnos entre todos. Así que, no, la verdad, súper bien, súper feliz. ¿Qué vacuna te colocaron? La Pfizer. Ajá, la Pfizer. ¿Acá viniste? ¿Es tu mamá? Sí, mi mamá. Hola. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, soy admiradora de ustedes. Ah, sí, admiradora del 7 a full. ¿Feliz con la vacunación? Exacto, muy feliz también a tiempo, todo acordado para una buena salud, un buen cuidado. Así que agradecemos a todos, al gobierno, a todos que nos cuidan. ¿Eso también recibió la Pfizer? Sí, la Pfizer, la tercera dosis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a venir por acá, vamos a preguntar a la gente qué tal, buen día. ¿Cómo les va? ¿Vienen por la tercera dosis? Sí, vinimos por la tercera dosis, sí. ¿A partir de lo que se comunicó y que se enteró? Sí, exactamente, nos enteramos y nos vinimos por acá. ¿Cuántos años tiene usted? 44. ¿Y hace cuánto tiempo recibió la segunda dosis? Voy a cumplir los cinco meses. Cinco meses. Sí, sí. Había que esperar justamente a los cinco y ahora dijo, me vengo un poquito antes. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se siente, digamos, que está por recibir? Muy bien, muy bien, muy tranquilo. Usted, señora, qué tal, buen día. Buen día. ¿También vino cuando se enteró esta novia? Yo vengo por segunda dosis, a completar el esquema, sí. Muchas gracias. Vamos a venir por acá, a ver, hola, qué tal, buen día. ¿Vienen por la tercera? Vengo por la tercera dosis, sí. ¿De cuántos años tenés? 42. ¿Y hace cuánto que te colocaste la última? Hace cuatro veces y medio. ¿Te enteraste y te viniste? Me enteré esta mañana y me vine directo. ¿Cómo ves que está funcionando el operativo acá en la Federación de Bogotá? Lo veo bien, lo veo bien, bastante rápido, sí. ¿Tuviste que esperar mucho tiempo? No, 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 no. Llegué, había cola, inclusive afuera, pero fue rápido. ¿Qué no quisiste esperar ni un día más? El primer día viniste y dijiste, bueno, me colocó. Creo que es necesario tenerlas, las tres dosis, inclusive un refuerzo como para, en el futuro estar bien protegido con el tema COVID. Gracias. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Vienen por la tercera dosis? Sí, todos igual, sí. ¿Qué edad tienen? 62. ¿Y vos? 26. ¿Y hace cuánto tiempo se habían colocado la segunda? Yo en agosto la segunda vez. Ajá, y se cumplieron los cuatro meses, así que, bueno, no se cumplieron, pero casi. Ah, ¿todavía te falta para cumplir los cuatro? Sí, sí, pasaron diez días. Bueno, ¿y cómo te sentís hoy? ¿Te enteraste de la noticia? ¿Viní? Sí, me enteré por ellos hace una hora más o menos y vine directamente. ¿Y no querías esperar más tiempo? No, no, porque además escuchamos que estaba la Pfizer de acá y, bueno, como sabemos que es buena, vinimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es así, cada uno va al centro de vacunación, a los grandes centros de vacunación y también, por ejemplo, a todos los centros de salud o todas las sedes de vacunación habilitadas en la provincia. Todas están habilitadas para colocar la tercera dosis. A partir de los 18 años se han pasado, el refuerzo en realidad es, se han pasado cuatro meses de la segunda dosis. Para mayores de 18 años no hay que sacar turno, hay que venir directamente. Y la pregunta es, ¿qué se coloca? Bueno, lo decía Iris Aguilar. AstraZeneca, que queda poco en la provincia de Mendoza, acá están colocando desde temprano como refuerzo Pfizer, porque es la que tienen en este momento. Y recordemos que la otra es la Sputnik 1, porque son las vacunas ahora habilitadas para la combinación acá en la provincia de Mendoza. Así que hasta ahora, así está la situación aquí en la provincia. Acá la señora, ¿quiere hablar, señora? Bueno, con ellos nos vamos a despedir. Pues parece, bueno, ¿cómo recibían la tercera dosis? Sí, la tercera dosis. Tranquilos, contentos. ¿Contentos? Sí. ¿La esperaban hace mucho tiempo? Hemos estado esperando la Pfizer, que ya ha llegado y hemos venido y ya nos vacunamos ya. ¿Qué significa para usted vacunarse? ¿Cuántos años tiene? 81 y 80 ya. Y va a tener 80 años ya. ¿Qué significa para ustedes la vacunación? Hermoso, porque quiero estar bien, quiero estar sanita. Para que el virus no nos choque y se vaya por otro lado. Sí, que se vaya por otro lado. Sí, que se vaya por otro lado. Que se vaya del mundo, Rafa. Se vaya al espacio, a formarte, para allá, a vacunar a los marcianos. Porque aquí tenemos que seguir viviendo nosotros. Claro. Claro, para que no nos lleve, como el COVID que llevó muchas familias. Bueno, gracias. Bueno, con niños huérfanas se han quedado, niños huérfanas, personas huérfanas. Así es, señorita. Gracias. Bueno, con ese espíritu hay que seguir viviendo, que se vaya bien lejos. Sí, Sergio. Consultarte acá con Noelia. ¿Hay mucha gente afuera, allí en la Federación Mendocina de Vox, sobre la avenida Mitre? Sí. Y más o menos hay una cola de unos 30 metros aproximadamente. Acá adentro está prácticamente lleno, ustedes verán. Acá nos decía la gente que trabaja que se ha más de duplicado la cantidad de gente que ha venido hoy por la tercera dosis. Que estaban tranquilos, dentro de todo, con una vacunación normal y que apenas salió la noticia. A nivel nacional, esta mañana abrieron y la verdad que vino mucha gente. Vamos a ver cómo está ahora. Cuando entramos había como 30 metros de cola y dicen que está así desde que comenzaron a vacunar. Sí, sí, más o menos esa la cantidad, quizás que un poquito más de gente. Ahí vemos la cola de gente, pero va bastante rápida la cola. Pero está pasando en los principales centros de vacunación mucha gente esperando por vacunarse. Mucha gente que no quiere esperar más tiempo y ya venir y colocarse la tercera dosis. Hay muchos que se van de vacaciones y quieren aprovechar y ya viajar con la tercera dosis colocada. Claro. Muy bien, bueno, en un ratito regresamos. También recordar que está habilitado para todos los turistas. Claro, todos los turistas que quieran, también todos los centros están habilitados para todos los turistas que lleguen a Mendoza, se pueden venir a vacunar. Es importante, Marcela, lo que estás diciendo, ¿no? Porque en una época de mucho movimiento turístico, como la que está comenzando ahora, es importante que las personas que también tal vez están de paso vayan colocándose las vacunas. Eso nos ayuda a cuidarnos entre todos para ver si le podemos poner un freno a la propagación del virus, sobre todo ahora con la preocupación que hay frente a la variante Omicron, que es mucho más contagiosa. Sí, sí. Un dato que decía Iris Aguilar, le preguntamos por los casos sospechosos de Omicron en la provincia, dijo que todavía no hay ninguno confirmado, o sea que por ahora desde el ministerio no pueden asegurar que la variante esté acá porque no tenemos ningún caso confirmado hasta el momento. Muy bien. Gracias, Marcela. La vemos en un ratito, muy amable. Hasta luego. Gracias, Marcela Navarro, con toda la información, con esta campaña de vacunación importante que lleva adelante la provincia. Y también vamos a recordar que ya es a demanda espontánea la vacunación para los niños entre 3 y 11 años, tanto para ponerles la primera dosis como para completar el esquema. En este caso ya no necesitan inscripción. Esta mañana comenzó en todos los departamentos la inmunización, así se dice, a demanda espontánea para los niños que están en esta franja de 3 a 11 años. Este operativo se diagramó para menores que aún no han accedido a ninguna dosis y también para los que necesitan completar el esquema. Los papás que deseen dar cobertura a sus hijos tienen que asistir con ellos a las sedes más cercanas a su domicilio. Para los que reciben la primera dosis deberán presentar documento nacional de identidad y para completar el esquema, además del DNI, deberán asistir con el carnet correspondiente de vacunación. Esta nueva etapa que habilita el Ministerio de Salud tiene por objetivo ampliar la vacunación y avanzar sobre este grupo de los más chiquitos. Además de los centros cabeceras de vacunación de los departamentos, se agregaron más de 70 puestos fijos en la provincia de Mendoza. De esta manera vacunan a chicos sin inscripción aquí a nivel local.